Por 8 horas estuvo bloqueado el paso que afectó a los viajeros que se movilizan entre Alta Verapaz, Petén e Ixcán Kichén. Los inconformes indicaron que la empresa había llegado a un acuerdo con ellos el pasado 15 de enero, pero que incumplieron con el mismo, por lo que ahora necesitan que se comprometan a cumplir con lo pactado. Que se cumple con el artículo 126 y 127 del Código de Trabajo, donde aparece que se pague el séptimo día y los dos días a suetos, y que se cumple con los contratos escritos. Tenemos 300 contratos escritos y que se cumple con los contratos. El representante de la empresa productora de Palma Africana indicó que siempre han estado anuentes al diálogo. Y que no comparten la acción que tomaron los trabajadores, pues perjudicaron a cientos de viajeros. No es la forma de poder expresar las peticiones. Cuando existen entidades como la que estamos acá presentes, que es el Ministerio de Trabajo, la entidad encargada de velar por los derechos de los trabajadores. La delegada del Ministerio de Trabajo dio a conocer que la mesa de diálogo será en el Salón Las Américas del Palacio de Gobernación, donde esperan limar asperezas y llegar a acuerdos. A través de la mediación que nosotros realizamos y también de otros entes como la PDH, Gobernación Departamental y CONDEC también, ellos también puedan hacer ver las inconformidades de ellos como trabajadores y que se pueda llegar a un acuerdo y que se le dé cumplimiento, por supuesto, a lo que ya está establecido en los casos que se han llevado anteriormente aquí en el Ministerio de Trabajo. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Sam Chung.